Música Hola amigos, muy buenas tardes Lo primero vamos a darle de comer Para mostrarles a la gallina más grande que tenemos por el momento De todos los pollos de engorde Tres nos han resultado gallinas De la cual hay una que se ha desarrollado bastante bien Un desarrollo excelente Y creo que están como las gallinas que ponen huevo Ahorita les voy a mostrar Ahí están viendo cuatro pollos de engorde La cual solo es uno, es gallito y las demás hembritas Todas las gallinas hembras Todas las gallinitas están gigantes, enormes Han ganado a los gallos, ¿no? Ahí están, justo estoy tocando Esa es la gallina que parece incluso que ya está poniendo huevo Ella ha sacado cuerpo, su cuerpo si ustedes se fijan bien está más ancho que los demás Y eso que recién el 14 de marzo van a cumplir dos meses Así es amigos, ya falta poco para que los pollos de engorde están cumpliendo sus dos meses Ya el gallo ya tiene dueño La próxima semana va a venir a recogerse Y listo, ¿no? Solo nos estaría quedando las tres gallinas Que realmente yo no los quiero vender las tres gallinas Porque quiero quedármelos hasta que sean grandes Ahora, el único problema es que hay dos opciones Si yo me quedo hasta que pongan huevo Que es a la edad de seis meses La primera opción es que podría crecer, desarrollarse y llegar a poner huevo Como cualquier otra gallina Esa es la primera opción que podría pasar con las gallinitas si yo me quedo La segunda opción que vendría a ser lo negativo Es que a las gallinas de engorde Como están viendo, para sus dos meses que aún no cumplen Están enormes, gigantes Y podrían llegarles a dar un infarto El infarto causa cuando las gallinas están demasiado gordos Viene a darse en todas las razas A mí ya me ha pasado esto con las gallinas de raza pavipollo Con los pavipollos tenía unos gallos gigantes Y instantáneamente amigos El pollo da como que se echa al piso Da dos vueltas, tres vueltas Y ya, se fue al otro mundo Se murió Y desde esa vez tengo miedo a engordar mucho a mis gallinas O por lo menos, se, ¿no? De acuerdo al tamaño, la gordura y todo eso Así que amigos, la otra opción es que si nos quedamos a la gallina Podría ser que le causa un infarto más adelante Ustedes, ¿cuál me recomendarían? Siquearme hasta que ponga huevo Le bajo de alimento el engorde Le doy maíz para que no engordan tampoco O ya financiar a las gallinitas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!